PUSO LITO EL PARTIDO AHORA JULIO QUE ESTá REPITIENDO LA FORMULA INDEPENDIENTE, ARRANCA POR LA DERECHA PERO TERMINA CON EL PELOTAZO PARA FARÍAS Y AQUÍ VA FERREIRA, GOL, 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 INDEPENDIENTE LA PUSO EN EL ÁNGULO ACARICBA EL GOL EL ROJO, APARECIO EL MAREBO, APARECIO EL SURRAZO, INIGUALABLE DE FERREIRA, NADA QUE HACER PARA LO QUEDA, EL 25 MN , EN Behind Bonda 0 M. EN INDEPENDIENTE, ARRIBA INDEPENDIENTE 텀 �ём 무서 exhale. ES ANSIABLE LA BANFIA. como de costumbre por la derecha, no se repitió para Farías y desde allí saca un tremendo remate Osmar Ferreira, Boquetti no tiene ninguna chance, queda sorprendido a pesar de su intento y con absoluta justicia independiente está ganando por 1 a 0.